Hola amigos, familiares y amigos de Don Matías, aquí este nuevo año acompañándolos en este programa, un feliz año para todos y espero que este sea un año lleno de muchas cosas positivas para todos. Este año vamos a empezar de cero prácticamente con nuestras recetas, vamos a empezar con cosas básicas, vamos a ser creativos, a jugar en la cocina, entonces vamos a ver qué nos trae este nuevo año. Bueno, vamos a empezar con una receta básica, vamos a hacer una salsa y esta salsa nos ayuda a otras preparaciones y vamos a hacer pues como un ejemplo que nos puede acompañar esta salsa. Esta salsa se llama salsa bechamel, es de la cocina francesa y yo tengo como un método distinto a cómo se prepara regularmente, entonces vamos a ver cómo hacemos, no les va a los ingredientes todavía a medida que vamos desarrollando la receta, entonces vamos anotando, es muy fácil, entonces manos a la obra. Para ello necesitamos, yo por aquí tengo un fondo de pollo, esto no tiene sal, está todavía caliente, vamos a sacarle unas 6 cucharadas, cucharones de estos, así está muy bien. Vamos a agregar medio litro de leche, vamos también con harina, tres cucharadas colmadas de harina de trigo, vamos a mezclar, vamos a llevar esto al fuego, y esto sí hay que tener mucho cuidado, hay que poner, cuando lo llevamos al fogón no podemos dejar de batir. A fuego alto vamos a llevar esta mezcla que tenemos aquí, en muchas recetas se encuentra la salsa blanca, esta es la salsa blanca, esta es la famosa salsa bechamel, nos sirve para muchas recetas, o de esta salsa también se derivan muchas otras, a esta también le echan yemas de huevo, aquí tenemos una salsa holandesa, podemos agregarle curry, para cambiarle el sabor, entonces es una salsa muy neutra, porque nos puede, que podemos aprovecharla para muchas preparaciones. También esto sirve para hacer lasañas, le pueden agregar en la mezcla de las lasañas, la salsa de tomate que también lleva, y esta salsa blanca. Vamos a agregar unas vueltas de pimienta, aquí la podemos saborizar, podemos cortar media cebolla, dejarla ahí y retirarla cuando ya esté, y ya va espesando ahí a medida que va tomando más calor. Como les digo, no hay que dejar de mezclar, que no se nos vaya a sentar esa harina en el fondo. También con unas hojas de orégano, estas hojitas pequeñitas deshidratadas de orégano, también nos da un color distinto, no cambia el color, pero si se quedan como esas chispitas de las hojas ahí, queda muy bonita. Vamos a agregar un cuadrito de mantequilla, nos ayuda a saborizar un poco y a brillantar la salsa. Esta salsa para los pescados también queda perfecta. Ponemos cualquier pescado blanco a la plancha, y en seguida lo cubrimos con esta salsa, queda muy rico. Bueno, no vamos a dejar nuestra salsa por aquí solita, vamos a hacer unos crepes, y vamos a aprovechar esa salsa que hicimos. Aquí con el otro medio litro de leche que nos sobró, vamos a agregarlo a la licuadora, dos huevos, tenemos aquí tres cucharadas de aceite, una cucharadita de sal, y le eché más porque esta cuchara está muy pequeña, azúcar, también lo mismo, y harina. Una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de harina. Vamos a licuar esta mezcla, a ver si necesita alguna otra cosa más. Vamos a la licuadora. En la medida que vamos aquí licuando, vamos verificando que nuestra mezcla quede un poquito espesa. Aquí me faltó harina, van seis, siete, ahí va espesando más, voy a darle otra, voy a amarrote un poquito, creo que me falta uno, esto es como al ojo ya la verdad. nueve, perfecto. Apenas hacer la consistencia de nuestra mezcla. ¿Eso qué hace? Que los crepes no queden ni muy delgaditos ni muy gruesos. Si la mezcla queda muy, muy espesa, muy espesa, el crepe queda muy grueso, y la verdad que queremos es lo que contenga el crepe por dentro, no comer pura masa de crepe. Bueno, vamos a llevar esta mezcla aquí al fuego. Vamos a calentar un poquitico a fuego alto. Y ahorita le mermamos calor. La mezcla está perfecta. Vamos a esperar que nuestra sarténcita coja calor. Aquí hay un té de mantequilla en nuestra sartén. Baja el calor, porque si no se nos queman inmediatamente los crepes. Entonces esto es muy fácil. Un poquito aquí en el centro, lo retiramos, y le damos vuelta. Le damos aquí el calorcito. Ahorita le damos vuelta. Y ya está. Se van secando ahí. Recuerden no hacer los huecos altos. Se queman ahí mismo. Mejora calor medio-bajo. Ellos se van separando aquí. Como ven, esto sí que es la misma entidad de la entidad. Este le falta un poquito, pero se desprende fácil. Miren qué fácil. Por lo general, la primera se daña. Eso nos decía un profesor de cocina. La primera siempre daña. Bueno, esta no se nos daña. Bueno, como vamos a hacer varias, la forma de conservarlas por un ratico, es colocar un papel de cocina en un plato. Y vamos separando. Y vamos separando. Ponemos otra aquí para seguir haciendo las otras. En el centro, vamos regando, le damos vueltas. No es necesario echarle grasa entre crepe y crepe. Porque el aceite que le... con el que llevamos a la mezcla de los crepes, que le echamos un poquitico de aceite, nos ayuda a aislar de la sartén. Listo. Este es nuestro último crepe, si desean que quede un poquito más doradito lo dejan más tiente, no hay problema, me gusta así blanquitos, esto no queda crudo porque es muy delgado, entonces aquí tenemos ya reservados cuatro crepes pequeñitos, recuerden si lo quieren más grande, una sartén más grande, tiene más capacidad entonces se rellena con más cosas. Vamos a dejar la sartén aquí y vamos a hacer unos crepes de pollo y vamos a agregarle cebollita y ajo, vamos aquí a la obra. La cebolla que ustedes a bien prefieran o larga o blanca, yo voy a utilizar esta rojita. Retiramos aquí la primera capa, vamos limpiando y vamos a sofreír un poquito esta cebolla con un diente de ajo. Vamos a sacar unos, picarla finamente. Así es más fácil, hacemos estos cortes a la cebolla. Luego giramos y hacemos otros dos profundos, los tenemos y nos vamos a cortar, los apoyamos aquí en este nudillo del dedo, como en forma de garra así, como de gato. Y ya este poquito, que nos queda, ya si toca así. Listo, vamos a llevar esto al fuego, por aquí tenía, yo saco los dientes de ajo y los echo en aceite. Con la ayuda del mismo lomo del cuchillo exprimimos el ajo y así no nos soltamos de ajo. Listo, mezclamos aquí y vamos a llevar a la sartén. En un poquito de mantequilla vamos a agregar nuestro, vamos a saltear, dorar esta cebollita con el ajo. Mantequilla picar así o lo desmecha para que le rinda más como sólo hicimos cuatro crepes voy a utilizar ese poquito nomás y vamos a llevar esto a la sartén donde está la cebolla para que vaya cogiendo esos sabores voy a agregar un poquito más de mantequilla porque el pollo está muy frío así se integren más los sabores los ingredientes perdón esto ya huele rico y y y y y y está impregnado ya de todos los ingredientes la cebolla el tomate un poquito de hidrato gracias a la mantequilla y y que mismo también podemos sacar lasaña le damos unos champiñones pasta de tomate y ya tenemos nuestras refractarias las rellenamos pasta de lasaña queso y listo esto ya está mezcladito vamos a armar nuestros crepes muy fácil si no nos gusta la cebolla cambiamos por maizitos por champiñones por espinaca hay mucho con que ser creativos en la cocina se pueden jugar con muchos ingredientes listo esto ya está mezcladito vamos a armar nuestros crepes aquí tenemos nuestros crepes vamos a rellenarlos voy a hacer en esta refractaria un poquito de bechamel agregarle un poquito de pollo un poco de queso un poco de queso y cerramos tenemos uno listo si quieren lo pueden hacer en un plato calentar en el microondas y sal un poquito de bechamel repetimos pollo un poquito de queso otra vez como una empanadita cerramos hice cuatro crepes entonces vamos a repetir el mismo procedimiento cuando las la salsa de bechamel de pronto nos queda con grumos se puede colar sin ningún problema necesitamos esos grumos de harina que de pronto nos puede quedar pero aquí nos queda otro crepe el primerito que hicimos que no se nos dañó un poquito de nuevo el resto del pollo que no se nos quede nada queso y otra vez doblamos como les digo esto lo pueden hacer en un plato que tengamos la salsa caliente todos los ingredientes caliente y se puede servir inmediatamente es que me quería complicar la vida aquí haciendo esto en esta refractaria para llevar ahorita al horno llevamos más salsa yo lo que quiero es que queden gratinados entonces les voy a poner abundante queso y lo voy a llevar al horno para que el queso se nos gratine listo vamos a llevar al horno entonces aquí tenemos el resultado de nuestros crepes que llevamos al horno yo me quise complicar un poquito la vida llevándolos al horno pero si en casa no tienen lo importante es tener todos los ingredientes calientes y llevarlos directamente al plato van armando un poquito de salsa que esté caliente de la salsa bechamel, pollo queso y más salsa lo importante es que esté caliente como les digo inmediatamente se lleva al plato aquí nos queda un poquito regado los hicimos pequeños para demostrarles pues como como se hace me gusta la pimienta esto son unas vueltas de pimienta esto también sigue como pasabocas así pequeñito miren que tomo un doradito gracias a la horneada que le dimos es muy fácil de preparar y esta salsa bechamel nos sirve para muchas cosas hasta para cremas o sopas es una mezcla que dura aproximadamente ocho días en la nevera como es un lácteo no dura mucho pues porque tiene leche obviamente pero nos ayuda a hacer muchas preparaciones como les decía esta mezcla de bechamel para hacer estos crepes para hacer también lasañas obviamente va con pasta de tomate o salsa de tomate lo podemos aprovechar para muchas preparaciones como les decía ahorita también le podemos agregar curry le cambiamos el sabor y el color queda una preparación totalmente distinta ya es como siempre les digo jugar en la cocina ser creativos y arriesgarse esperemos que esta esta primera receta les haya gustado empezar este nuevo año con con nuevas cosas cada ocho días regalando lo mejor de mí y que aprendamos juntos en la vida todo es un aprendizaje yo también aprendo me equivoco pero bueno eso es eso es la así es la vida hay que levantarse y continuar entonces espero que este año me sigan acompañando y disfrutemos juntos este mundo de la cocina un abrazo para todos y en ocho días nos vemos los 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 son listo los Gracias por ver el video.